¿Qué pasa si el equipo empiece a agarrar bastante forma? Sí, totalmente, creo que el equipo empiece a agarrar bastante forma. Estamos muy conscientes de lo que queremos crear este torneo, de lo que queremos conseguir y estamos trabajando para ello. Claro, yo creo que eso es lo que dice el técnico, ¿no? Mi trabajo es hacer lo mejor que pueda en el campo, entregar todo lo que tenga que dar para mis compañeros, para el equipo y siempre pensar primero en ellos que en nosotros. Sí, emocionado, igual de todas formas estoy tranquilo, sigo trabajando igual que siempre, dando lo mejor de mí, esperando en que en cualquier momento pueda ser utilizado y hacerlo lo mejor posible. Sí, claro, como siempre, ¿no? Siempre que se empieza un torneo sabemos que Tigres es de los más importantes, de los que pelan el título y queremos seguir por ese camino. Yo creo que la competitividad que hay, ¿no? El talento que se requiere para estar en este equipo, pero al fin y al cabo todos somos personas, todos tenemos los mismos atributos y tenemos que dar lo mejor posible para que el técnico los vea y los sepa aprovechar. Yo creo que mi primer reto es sumar más minutos, ¿no? Dar lo mejor de mí para que el equipo siga sumando y colectivamente conseguir el bicampeonato. Y claro, son sentimientos encontrados, ¿no? Me da un poco de tristeza, pero sabemos que esto es así, siempre es un negocio, a lo mejor le combino a alguien mejor que a otras personas, pero espero que todos los compañeros que tuve ahí y que dejé encuentren una posibilidad para seguir en este deporte que es tan bonito y que nos da de comer a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!